Ok, la pregunta es para ti, ¿por qué asististe el día de hoy a la UTLA? Bueno, porque es mi primera opción para la universidad, es lo que a mí me gusta. Como voy a estudiar hotelería, pues es como los laboratorios, los intercambios, los convenios, y aparte es una universidad que tiene mucho prestigio y es lo que más me gusta. Ok, muchísimas gracias.